Para la historia de Free Fire. El 26 de octubre del 2019 se incluyó una nueva arma, la M18-87. Rompía los chalecos en el primer tiro y en el segundo tiro te lograba matar. En aquel entonces la costumbre era presionarla pues usaban mucho la M10-14. La gente empezó a tener más movilidad para evitar estos disparos, entonces dar varios tiros seguidos con la escopeta era complicado. La gente se dio cuenta que era mejor usar las armas por tiros separados, primero uno y después otro, logrando ser más precisas de esa forma. En los primeros meses del 2020 ya había demasiada gente alzando bien la mira. Rápidamente salieron gente jugando el arma con un tiro y llamándole tiros fantasma. El tiro consistía en disparar con la escopeta, cambiar el puño y moverte rápido. El 3 de abril de 2020 Alcadeno subió un video enseñando este tiro, hasta que el internet empezó a inundarse de consejos para lograr este tipo de tiros. El juego se volvió únicamente usar armas de enfrentamiento corto a un tiro, para mostrar quién tenía más habilidad. Hoy en día mucha gente se queja cuando otros usan las armas presionadas. Desde entonces la jugabilidad de la comunidad no volvió a ser la misma y por eso quedó.